Muchas gracias, diputado. En México tenemos una expresión muy frecuente cuando iniciamos en un panel, y quiero compartírselas porque ha sido importante para formar la filosofía de nuestra organización. En México solemos decir que es un privilegio estar con ustedes, y yo les quiero decir que no lo es, y voy a tratar de explicar primero por qué. México es un país que se construyó alrededor de los privilegios, y aquí debe haber, entre los legisladores y los abogados presentes, muchos que sepan que privilegio es una expresión latina que tiene dos raíces, prius uno, legis ley. Donde impera el privilegio, impera la ley de uno, no la ley del Estado, ni el Estado de Derecho, no el Estado de Derechos. Así que definitivamente no es un privilegio estar con ustedes, sino un auténtico honor, y espero que podamos traer de vuelta el honor a nuestros congresos, a nuestros ejecutivos y a nuestros espacios de decisión pública. Mis colegas han hecho un estupendo trabajo al presentar primero el marco conceptual de la parte de gobierno abierto y de open data, de datos abiertos. Hernán ha hecho un estupendo resumen de una transición, que por supuesto está ocurriendo en más de un capítulo nacional de transparencia internacional, una serie de preguntas que nos estamos haciendo. La verdad es que John ha presentado no sólo muchas experiencias, sino casos muy específicos y aplicaciones muy específicas, incluso orientadas al tema del legislativo. Yo voy a regresarme tantito hacia la parte de ser una organización que trata de trabajar con datos, ponerlos a disposición de otros, permitir que otros los tengan, que es algo de lo que planteaba Hernán, pero me gustaría hacerlo con algunas aplicaciones concretas, con algunos ejercicios concretos, dado que se ha presentado ya el caso puntualmente. Voy a ponerles, esa es una serie histórica de 10 años, no se preocupen, mientras más data haya y más organizaciones, como ha dicho Hernán, vamos a trabajar en la visualización y en la interpretación de esa data para que pueda ser utilizada por los ciudadanos. Lo que ustedes ven ahí es una tabla muy sencilla que concentra casi cuatro millones de dólares de información sobre la frecuencia con la que los hogares mexicanos tuvieron que pagar un soborno para acceder a 35 servicios públicos y trámites de los tres órdenes de gobierno, el orden federal, México es una federación como Argentina, Canadá, Brasil y los Estados Unidos, en el orden federal, estatal y municipal o local. Esta información hubiera sido imposible de encontrar en una base de datos gubernamental o pública. Los gobiernos no acostumbraban medir la corrupción en la provisión de sus servicios públicos, no la percepción de corrupción. Lo que está reportando esta serie histórica de 10 años es cada vez que un hogar mexicano tuvo que pagar para acceder a agua potable, para obtener una licencia de conducir, para mover un procedimiento judicial, lo que llamamos en México el impulso procesal, si no pagas no se mueve el expediente, para tener acceso a una investigación del ministerio público, inscribir a un niño en la escuela, tener, por ejemplo, un servicio de recolección de basura que no estuviera condicionado al pago de una propina. Esencialmente, todos aquellos servicios, sólo 35, para darles una idea, un gobierno estatal en México administra 800 programas de gobierno, son 35 ilustraciones de lo que tiene que hacer un ciudadano para relacionarse con su gobierno en trámites y servicios que le corresponden, por aquello del Estado de Derechos, por derecho constitucional. Primera base de datos que tiene que entrar a la lógica de gobierno abierto, bueno, las bases de datos que no existen en los gobiernos. En la sociedad civil, en el sector privado, en muchas de las organizaciones que trabajamos, las bases de datos son celosamente vigiladas y prácticamente puestas bajo varias cerraduras para que el público no pueda recalcular los índices, no pueda trabajar sobre las bases de datos que forman diagnósticos e instrumentos. Hay una cultura patrimonialista alrededor de construir y procesar información pública. Primer ejemplo concreto, 2001, la decisión de mi organización de poner una base de datos de ese valor abierta a todo mundo, para que lo recalcularan los gobiernos, lo recalcularan otras organizaciones y subsidiáramos información en el sentido que lo describía Hernán, que una organización pequeña a nivel municipal no podría obtener por otra vía, ni siquiera solicitándosela a su gobierno. Esta serie histórica es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, basado en el supuesto ya planteado en la mesa de que el gobierno tiene la información y que lo que hay originalmente es un problema de acceso. Ese es el supuesto de las leyes de acceso a la información y también es el supuesto de las estrategias de gobierno abierto, que lo que necesitamos son mecanismos para que los gobiernos hagan pública información. Esta tablita, tampoco se preocupen si no se ven los datos ni el tablero de control, el tema estratégico detrás de esta tablita es ilustrar una cosa, seguramente ustedes habrán escuchado de los programas de transferencia condicionada para el tema de enfrentar la pobreza y pobreza extrema en nuestros países. El programa emblemático de esta lógica se llama oportunidades, es el paradigma mundial en materia de programas de transferencia condicionada, es un programa del gobierno federal mexicano que atiende a una de cada tres familias del país entregándole recursos monetarios directos. Oportunidades ha sido, por su tamaño, tiene más de 25 millones de personas en su padrón. Oportunidades ha sido vigilada, fiscalizada y revisada por prácticamente cualquier gobierno de oposición, grupo legislativo, organización independiente. Y claro, institucionalmente hablando, hicimos un programa muy robusto, un programa, si no a prueba de balas, que ya no hay nada a prueba de balas en México, si no a prueba de balas, cuando menos un programa robusto institucionalmente. Pero el gasto público a través de programas sociales en México, sólo se realiza parcialmente a través de oportunidades. Y nos preguntamos, una pregunta muy sencilla, ¿cuántos programas sociales hay en México, además de oportunidades? La primera parte de hacer es sencilla, pues ¿cuántos hay? Y uno pensaría que presenta una de las más de 700 mil solicitudes que ha recibido el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, preguntando cuántos programas hay, y el gobierno responde porque ha respondido al 98.5 por ciento de las solicitudes ciudadanas en México. Pero la verdadera respuesta es que en una estructura federal, nadie sabe cuántos programas sociales hay. No lo saben los gobiernos estatales, no lo sabe la federación, no lo saben los municipios, porque está preservado un principio de autonomía política entre ellos y nadie se había dado la tarea de identificar los programas, ver cuáles eran efectivamente programas sociales, qué atributos tenían y ponerlos en una sola plataforma de información que pudiera sacar o permitiera sacar decisiones estratégicas para el legislativo y para el ejecutivo, si seguía fondeando esos programas y si los mantenía como parte de la estrategia de reducción de la pobreza. La base de datos lleva 1.185 programas sociales identificados en las 32 entidades federativas y las 17 secretarías de Estado del país. Lo primero que nos ilustró, esta es la política social mexicana, no está en el 100 por ciento de los programas porque nadie sabe eso, la información no existe porque no había un enfoque de catalogación de la información con esta lógica ciudadana. Ahora, sintetizo la cuarta columna para robarle un minuto más de los tres que me quedan al diputado y entrar a lo que más me emociona de todo esto. Bueno, la cuarta columna son cuatro atributos. El primer atributo es que tenga reglas la política social, cada uno de sus programas. Si ven ustedes algún rojo por ahí, significa que alguien interpretó que un programa social se puede gobernar por un PowerPoint y que su marco normativo era un PowerPoint y con eso operaba en ese Estado de la República. Si ven la segunda columna, es transparencia y rendición de cuentas, que tuviera los mecanismos, son cerca de siete mecanismos mínimos para transparentar la información y hacerla parte de una estrategia de rendición de cuentas. La tercera columna es que fuera fiscalizado ese gasto y se conociera y que tuviera mecanismos de auditoría y control. Pero la cuarta, donde ustedes ven más rojos y naranjas, es la joya de la política social mexicana y estoy seguro de que si aplicáramos el mismo ejercicio en la región, nos encontraríamos algo muy parecido. La política social se opera a espaldas de los ciudadanos. Estos son los mecanismos de participación, contraloría social, vigilancia de los ciudadanos y beneficiarios de los programas a los programas sociales. Me voy muy rápido. Yo no hay muchos websites, ¿no? Pero me voy a este, que es mi tabla favorita y tal vez la historia más difícil de contar. Hace exactamente un año y medio, 44 niños perdieron la vida en una guardería, en una estancia infantil para el cuidado de los hijos, de los trabajadores, en una ciudad emblemática que se llama, ahora es emblemática por esta razón, que se llama Hermosillo, Sonora. Más de 100 familias quedaron afectadas, pues sus hijos sufrieron de esto. Y por supuesto, no les va a sorprender, cada vez que hay un escándalo en el mundo, en la región, en mi país, pues los medios durante mucho tiempo estuvieron trabajando sobre el asunto de corrupción vinculada con la operación de esa guardería. Y nos concentramos como país dolorosamente en ese tema por meses. Y se hicieron investigaciones, se encontraron responsables, iniciaron un procedimiento judicial contra varios de ellos, habrá gente que termine en prisión por estos temas, secretarios y ministros perdieron su trabajo, pero a nadie se le ocurrió saber qué estaba pasando con las otras 2 mil 400 guarderías que son parte de ese sistema de guarderías en el país y que atienden a más de 200 mil niños en todo el territorio nacional. Cuando estamos muy enojados en la oficina, o como decimos en México, cuando estamos muy enchilados, lo que hacemos es procesar nuestro dolor, por supuesto, escribiendo algún editorial. Yo publiqué un editorial en El País sobre este tema con indignación, pero después empezando a trabajar en lo que es el problema sistémico detrás de un asunto de corrupción. El casuístico estará en la boca de todos por meses, el sistémico no. El sistémico es un asunto que cuando cambie el tema en la opinión pública se va a olvidar. Y se nos ocurrió una cosa muy sencilla, dado que tampoco había información dentro del gobierno que pudiera hacerse pública, porque no existía, sobre la supervisión de cada una de esas guarderías en términos de seguridad y higiene. Hicimos una cosa muy sencilla. Invitamos, y con eso termino, invitamos a los propios usuarios, en este caso usuarias, nueve de cada diez usuarios de estas guarderías son madres de familia, los invitamos a participar en un ejercicio muy sencillo. Los invitamos a visitar su guardería, revisar 21 puntos de seguridad e higiene y llenar una base de datos en internet que nosotros podríamos contrastar con la supervisión interna que hacía el instituto. Lo que ustedes ven es tal vez la combinación para mí más interesante en este asunto, que es combinar movilización social, información pública y cambios sistémicos. La razón por la cual se ve vacío los cuadros de abajo, las celdas de abajo de la base de datos, es porque conforme avanzaban los padres de familia en la visita a las guarderías, mejoraban todos los estándares de calidad e higiene en la provisión del servicio. No era hacer sólo pública información en un gran estudio, sino darle información estratégica al usuario para que supiera qué revisar, cómo revisarlo y que fuera cambiando gradualmente el sistema. Sin ningún incentivo más que ser padres de los niños que están en esa guardería, diez mil padres de familia han participado en este ejercicio en todo el territorio nacional y aplicando este modelo en las escuelas, hemos involucrado a más de un millón y medio de personas que están trabajando en modificar los estándares en la provisión de los servicios públicos. Cierro con esta historia. En la primera reunión de evaluación de esta iniciativa, una madre de familia se acercó y como se acostumbra mucho en México, aquí veo que somos profesores y doctores, en México somos licenciados, esa es la expresión, el licenciado. Se acercó una madre de familia a quien yo no conocía y que había sido seleccionada aleatoriamente para participar en el ejercicio y después en una segunda muestra había sido seleccionada para ir a la reunión de evaluación y me dijo, licenciado, 1-0-4, 1-0-4. Yo dije, bueno, es la clave de la guardería, le felicito, me da mucho gusto, pero ¿qué es 1-0-4? Mire, al final de cada visita se suena la señal de alarma de la guardería y se evacúa y la norma marca que sea en menos de tres minutos. Nosotros ya lo medimos y está en un minuto 0-4 segundos en nuestra guardería. Oiga, pues la felicito, me parece formidable. No, 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 licenciado, licenciado, no, ahí no, ese no es el tema. Ya hablamos con la directora y lo vamos a hacer en 58 segundos y si no, la que se va a ir es la directora. No, no es información compleja, es información significativa y útil que pone uno en manos del usuario para transformar el sistema. Muchas gracias.